Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os vengo a hablar sobre cómo fue mi experiencia en la premiere de Sin Sajo parte 2 que fue el día 10 de noviembre en el cine Kinépolis de Madrid. Gané una entrada doble gracias a un concurso que realizó Coca-Cola en Instagram. Había que subir una foto a Instagram con cosas de los juegos del hambre y la Coca-Cola y yo subí esta foto y bueno con esa foto gané la entrada. El día que me enteré que gané os juro que estuve toda la tarde llorando sin exagerar cada vez que me mencionaba alguien algo no podía parar de llorar. Fue increíble la verdad no me lo podía creer porque nunca había tocado nada de esto y que me tocase precisamente esto con lo fan que soy yo de los juegos del hambre fue mortal para mí. es que este año ya se termina y era ahora o nunca así que que me tocase fue algo maravilloso la verdad. Sentí mucha mucha emoción. Así que el día 10 de noviembre que fue el martes me fui a Madrid y llegué como al cine como a las 4 y media o así pero es que ya había gente que había acampado por la noche me parece increíble. La verdad es que tampoco sentí que hubiese tanta gente y allí conocí a muchísima gente adorable que tenía muchísimas ganas de conocer que son tributos como yo. Conocí a Amanda de It's Me Amanda conocí a Marina de Huyamos a los libros conocí a Sammy de Perdida entre historias también conocí a Mike de Michael Block y a Johnny de Johnny Reads Madre mía fue un día de muchas emociones al conocer a esa gente que sabes que son igual de fans que tú o seguiré dejando fotos de las personas por aquí con Mike y Johnny no me pude hacer fotos y sufro ¿vale? Sufro. La verdad es que pasé prácticamente el día entero lo que es la tarde entera con Amanda, Marina y Sammy y luego cuando conocí a Mike y a Johnny fue en la cola para recoger las entradas. Estuvimos un buen rato esperando en la cola de las entradas porque resulta que estaban en un maldito atasco y no habían llegado a la hora que nos habían dicho que teníamos que recogirlas así que estuvimos bastante rato esperando que llegasen las entradas. Luego nos dieron las entradas y me fui a la cola donde se entraba para ver la película donde veríamos a los actores dentro porque yo no me quedé en la alfombra roja porque me daba miedo no coger un buen sitio dentro del cine el cual cogí y los tuve súper cerca gracias a eso. Estuvimos haciendo cola un buen pero que buen rato sin duda alguna. Ahí ya empezó a hacer mucho frío yo estaba congelada porque entre los nervios y el frío estaba congelada pero en la cola conocí a dos personitas muy majas y súper amables y una de ellas veía mis vídeos, me quedé muerta con ello y nos hicimos una foto cuando entramos en las escaleras del cine que también os dejo por aquí por esas mismas escaleras subieron ellos y es oh my god tengo una foto en las escaleras donde ellos subieron las escaleras vale, vale bueno luego según entrabas al cine al lado izquierdo estaba el photocall donde luego salían las fotos que os dejaré fotos que se hicieron ellos por aquí y luego a la derecha cuando según entrabas había unos tambores y cuatro personas tocando los tambores y el ritmo que tocaban era el de una escena de la película que es que se te ponían los pelos de punta y daban un ambientazo total también os dejaré una foto de esos tambores por aquí porque oh dios mío que maravilla, vale luego fuimos a entrar al cine no se podía pasar ni con cámaras ni con teléfonos móviles ni con ningún dispositivo que hiciese fotos aunque yo he visto que gente ha subido fotos desde dentro que han hecho ellos mismos no lo sé porque yo dejé el móvil fuera así que no lo entiendo como algunas personas pudieron pasarlo pero bueno cogí muy buen sitio en cuarta fila si no me equivoco y tenía el escenario ahí en frente o sea es que estaba ahí el escenario y fue estoy al lado del escenario cuando una vez nos sentábamos estuvimos dentro empezaron a llegar los actores y el director y todo fuera y en la pantalla del cine nos estaban enseñando todo lo que pasaba afuera yo me estuve riendo muchísimo porque cada vez que aparecía alguien como mis amigas Marina y Amanda estaban en una de las esquinas según entraban los actores las estuve viendo casi todo el rato a ellas como se hacían fotos y yo me reía muchísimo dentro del cine ya creo que se lo conté pero es que sobre todo cuando se hicieron creo que fue un selfie con Francis me reí muchísimo y yo digo míralas míralas no sé qué que si estaba haciendo una foto con él es que fue muy bueno me hizo mucha gracia estuvimos viendo todo todo de la alfombra roja como pasaban los actores como firmaban y como se desvivieron por los fans a Jennifer hay que quitarse el sombrero con ella porque es que no paraba de firmar con la derecha y con la izquierda y ella es zurda pero cuando se cansaba firmaba con la derecha y yo flipaba con ellos ¿sabes? es en plan no quiero dejar si puede a ningún fan sin su autógrafo me parece magnífico de verdad chapó Jennifer porque es que eres magnífica luego cuando Jennifer subió en las escaleras surgió el momento del día porque Jennifer Lawrence es muy patosa y sí señores también se cayó en la premiere de Madrid se cayó en las escaleras y se llevó a otro a uno de sus guardaespaldas creo consigo y también se cayó el cine no pudo evitar reírse a carcajadas estábamos todos riéndonos porque lo habíamos visto desde la pantalla y digo no me lo puedo creer que se haya caído en Madrid la mí pobre siempre se cae luego estuvimos viendo un poco el fotocall y tal y a partir de ahí se apagó la pantalla y ya estábamos todos muy, muy, muy impacientes para que entrasen cuando de repente ya vemos que se ha llenado por completo la sala de cine que en nuestra sala había 996 personas pero es que había otras dos salas más que por cierto luego me enteré que en esas salas no fueron los actores a presentar la película me llega a pasar a mí yendo desde Plasencia y me da algo se me parece un poco mal la verdad si se supone que están invitados a la premier con los actores deberían haber ido a todas las salas aunque fuese un minuto y ya está pero bueno yo tuve la suerte de que me tocó la sala 25 esta es la invitación y fue en la sala en la que estuvieron los actores de repente entró Tony Aguilar y se puso a presentarnos dijo que se acordaba mucho de los tributos que no habían podido estar que prácticamente obviamente de 996 personas que éramos allí son la mayoría de las personas las que no pudieron estar yo me sentía súper afortunada me temblaba el cuerpo ya se me habían caído lágrimas viendo la alfombra roja y viendo la emoción de mis amigas fuera así que yo estaba ya ahí temblando y diciendo mami cuando los vea se me van a caer las lágrimas y bueno llegó Tony y tal y lo primero que presentó fue a los productores a Nina y a John y salieron y todo el mundo aplaudió luego salió Francis Lawrence que es el director ahí ya nos desmoronamos todos pero luego presentaron a los actores Liam es altísimo Dios mío cómo puede ser un hombre tan alto tan guapo y qué hojazos tiene y esa barba que tiene que buf Dios mío es que en persona gana muchísimo vale o sea es guapo ya en las fotos pero en persona ya flipáis Josh es la persona más cuqui bajita y adorable y de todo y precioso que os podáis imaginar Nox se quitaba esa sonrisa todo el rato de la cara y me encanta vale y me encanta me derrito con ese muchacho y luego llegó Jennifer Lawrence que ahí el cine se levantó no podíamos parar de aplaudirla incluso un niño se levantó y fíjate maldito niño porque un niño claro al niño no le dicen nada pero llegamos a hacer una fan loca y aquí tenemos un problema las cosas como son pero un niño se levantó y Josh le chocó la mano y ese mismo niño se levantó después con un boli y un papel y Jennifer se lo firmó y yo fui en plan un niño de las narices pero bueno me alegro por él pero me hubiera gustado que hubiera sido a mí vale pues eso y bueno aplaudimos muchísimo a Jennifer Jennifer super super sorriente como siempre aunque creo que estaba un poco disgustada por haberse caído creo que se pudo hacer un poco de daño porque en el fotocall se la veía un poco seria comparada con lo que es ella normalmente y luego Tony pues les empezó a hacer preguntas me pareció un poco mal que dejasen apartados a Nina y a John no les preguntaron nada apenas fue en plan y empezaron con Francis o sea no les dijeron casi nada Francis habló en inglés y por encima le doblaron en español y yo estaba tan en shock que es que no me enteraba ni de lo del inglés ni lo del español así que no me enteré prácticamente nada de lo que dijo Francis sin embargo cuando le tocó el turno a Josh no solamente nos habló en español que Dios mío oír a Josh hablar en español es la mayor monada del mundo no tengo palabras para explicar lo gracioso que era y se ponía no me gusta escucharme por encima porque no soy capaz de hablar y yo me muero no podía parar de reírme y de aplaudirle y luego encima todos lo hacemos así a Jen y cada vez que Jen veía que le hacíamos eso nos respondía así yo era adorable luego Jennifer también habló el público se le caía todo a los pies porque es Jennifer Lawrence acá Dios acá ganadora de un Oscar acá la mejor actriz que hay en este momento en el mundo por lo menos para mí así que fue maravilloso Liam es un poquito más serio en el momento de hablar pero hizo también un par de bromas que estuvieron muy bien después de ahí Tony volvió a coger el micrófono nos presentó la película nos dijo que la disfrutásemos muchísimo que era el final y que nos iba a sorprender y nos dejó ahí abandonados con la película voy a hablar de la película sin spoilers para que todos podáis ver perfectamente el vídeo me maravilló me encantó fue sino más fiel que en llamas aunque en llamas para mí era casi insuperable sin Sajo parte 2 se ha quedado ahí o sea es que están las dos super igualadas son las dos adaptaciones cinematográficas que más me han gustado en mi vida en llamas y sin Sajo parte 2 quitando un par de cosas que cambian y que quitan es super fiel y tal cual te lo imaginas en el libro y lo bueno es que algunas cosas que pasan más espacio en el libro pasan aquí un poco más rápido le dan más velocidad y no se te hace tan lento que a mí el libro no se me hace lento pero hay personas que sí lloré muchísimo y cuando digo muchísimo es que a partir de cierto momento que no os voy a contar yo no paré de llorar hasta el final de la película a ver hay ciertas cosas que no las llegan a ser muy emotivas y llega un momento en el que hay una escena en la que Jennifer Lawrence lo hace brillante y te hace sentir muchísimo y ahí explote totalmente o sea fue no me lo puedo creer como lo ha hecho de bien y la película es maravillosa no os va a defraudar a ningún fan de la saga os lo aseguro ningún tributo va a salir defraudado del cine con esta película los actores han brillado por sí solos todos y cada uno de ellos Jennifer Lawrence como siempre está espléndida Just hace muy bien de desorientado mental de no ser el mismo creo que hace un papelón que no va a volver a hacer en su vida y lo hace genial y si hablamos del Presidente Snow de Donald madre mía que papelón se marca en esta película ya lo hacía bien me gusta mucho ver las partes donde sabe Presidente Snow porque es algo que no vemos en los libros y en esta película lo hace brillante juntando las actuaciones la ambientación lo bien que lo hacen todos lo fiel que es al libro lo juntamos con la magnífica banda sonora que han creado para estas películas que vamos a reconocer la mayoría de anteriores pelis vais a morir en el cine yo no sé ni cómo no he muerto la verdad eso sí no veáis muchos TV spots no veáis más trailers no veáis más adelantos porque yo prácticamente de casi todas las escenas que ocurren en la peli las he visto aunque sea una imagen y bueno a mí no me fastidia pero hay gente que eso le fastidia mucho y pues os recomiendo que si no os gusta eso no los veáis porque a lo mejor por eso mismo se estropea un poco la peli porque ya sabéis más o menos cómo va a ser cada escena si habéis leído el libro claro si no pues no tendréis ni idea de dónde va cada cosa y no sé qué más contaros la verdad que quiero hacer un otro vídeo pero que subiré ya después el día 27 o así cuando ya haya más gente que haya podido ver la película que es el vídeo de libro a película de sensajo parte 2 para poder hablar con spoilers y tranquilamente en el vídeo y en los comentarios y disfrutar hablando entre todos pero hoy no lo veía el día apropiado para contarlo yo disfruté muchísimo ese día os aseguro que fue el mejor día de mi vida vi a mi ídora que es Jennifer Lawrence y es lo mejor que me ha podido pasar en la vida aún sigo en shock no me puedo creer que me haya pasado esto a mí que es que soy súper fan del juego del hambre desde que una amiga mía me descubrió estos libros y me los dejó en su momento así que cerrar este ciclo aunque para mí van a estar siempre en mi corazón estando en Madrid y verlos a ellos ha sido la manera más maravillosa de terminar esto la verdad y nada espero que os haya gustado siento mucho que haya sido largo pero quería contaroslo todo deciros lo maravilloso que fue lo que mucho que disfruté y que me hubiera gustado mucho que muchos otros de vosotros hubierais tenido la oportunidad de vivir esta experiencia porque seguro que también os la merecíais como yo y nada hasta que he llegado este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo